Kiko es captado en circo bailando a sus 78 años, video causa indignación. Todos al escuchar hablar de la famosa serie cómica del Chavo del Ocho, resaltan los personajes de la Chilindrina, el señor Barriga, Don Ramón, el Chavo y por supuesto su amigo Kiko, quienes marcaron a toda una generación, siendo este último interpretado por el gran actor Carlos Villagrán, que recientemente se vio en el ojo del huracán, esto luego de que se difundiera un video en redes en donde se le ve bailando y dando show a pesar de tener 78 años de edad. Kiko fue captado haciendo show en circo a pesar de su edad, cabe mencionar que todo este alboroto comenzó gracias a un video que se compartió en la famosa plataforma de videos cortos, TikTok, en donde fue captado durante su presentación en Tegucigalpa, Honduras. Dicha presentación se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre con el circo de los hermanos Fuentes Gasca, en donde al actor, con todo y sus restricciones físicas, se le ve bailando enérgicamente. Lo que llamó la atención fue su apariencia física, ya que debido a su avanzada edad ya se encuentra deteriorada. Sin embargo, pese a que representa a un niño, porta con orgullo su clásico traje de marinerito. El nostálgico video ya registró las 600 mil reproducciones, generando todo tipo de opiniones pues, por un lado, el también actor se llevó el reconocimiento de cientos de internautas por seguir interpretando al emblemático personaje que marcó varias generaciones, mientras que otros dejaron en claro que para no tener que estar trabajando arduamente, dando shows a tan avanzada edad, es necesario que tuviera un fondo de ahorro para la tercera edad, cosa que evidentemente Kiko no tiene. Por eso es importante ahorrar para el retiro, hay que saber cuándo retirarse. Es gracioso pero no gracioso de risa, lo que hay que hacer para comer. Está fuerte la necesidad, y lo mejor para él sería retirarse. Fueron algunos de los comentarios negativos que recibió el video de Kiko. Por último pero no menos importante, cabe mencionar que actualmente Kiko radica en el estado de Querétaro y sigue realizando algunos shows con su personaje, al cual cambió su nombre por problemas de derechos de autor que tuvo con Chespirito. Además de su controversial show, Carlos Villagrán estuvo dando mucho de qué hablar, y es que hace tiempo dio unas declaraciones bastante interesantes. Resulta que el actor y comediante fue invitado al programa argentino La Divina Noche, y al ser entrevistado dio a entender que Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, no falleció el 28 de noviembre de 2014, sino varios días atrás. Kiko cree que Florinda Mesa, la viuda del actor, programó todo para que los homenajes salieran perfectos y tuvieran un gran impacto mediático. Sin embargo, esto no se ha negado ni confirmado por las fuentes oficiales. Yo soy Juanpi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!